La población trinitaria, la población beniana, esté acompañando y recibiendo a nuestro presidente Evo. Muchas gracias, felicidades. Me quedo en Trinidad. Muchas gracias, hermanos y hermanos del departamento de Beni. Un saludo del hermano ministro del gobierno, Carlos Romero. Hermano Alex, gobernador del departamento de Beni. Comandante general de la Policía Nacional, el comandante departamental. Comandantes de las Fuerzas Armadas, al presidente de la Asamblea Departamental. Otras autoridades, muchas gracias por acompañarnos en plena lluvia. Mucha valentía de la juventud del departamento de Beni. También muchas autoridades, alcaldesas, asambleístas. A todas y a todos. Escuchando la intervención del hermano Alex, recordaba rápidamente durante el proceso constituyente, era toda mentira. Se tenían dos casas, con la nueva constitución iban a quitar una casa. Se tenían tres autos, con la nueva constitución, si se aprobaba con el voto del pueblo boliviano, iban a quitar dos, y se quedaba con uno. Que las herencias no estaban garantizadas. Toda mentira, y mentira, y mentira. Para el 21 de febrero, otra mentira, otra mentira. Y ahora con el código del sistema penal, otras mentiras. ¿Saben, hermano gobernador? Esta mañana, madrugada, me llaman de Inglaterra. Hermanos migrantes allá. ¿Y qué habían dicho? Habían dicho, si esos migrantes se vuelven, directamente van a llegar a la cárcel. ¿Se acuerda, hermano ministro, con motivo del aniversario del departamento de Santa Cruz, septiembre? Aprobamos nuevos asentamientos en tierras vizcales del departamento de Santa Cruz. Y sorpresivamente en la concentración, he visto banderas argentinas, de jóvenes, hombres y mujeres. Yo preguntaba a nuestro ministro de Desarrollo Rural, ¿por qué las banderas argentinas? Y me dice, no sé cuántos sindicatos agrarios eran, pero varios. Esos jovenzuelos nacidos en Argentina, pero papás, mamás, bolivianos. Y estaban retornando. Se han entregado tierras a varias comunidades, a varios sindicatos agrarios. Y esos jovenzuelos habían sido nacidos en Argentina. Estaban retornando acá y decían, aquí estamos mejor que en Argentina, porque estamos retornando. Que digan, que digan que se mueven. Los migrantes vamos a meter a la cárcel. Un montón de mentiras y mentiras. Pero ustedes saben, como nuestros abuelos nos decían, la mentira tiene pata corta. Cualquier momento eso se cae. Y por tanto no hay que tener miedo. Hermanas y hermanos, Aprovechen esta oportunidad de entregar viviendas a la policía. Eso es lo que quiero decirle, mi hermano comandante, general Mendoza. Estamos acá. Los excomandantes me dijeron que los departamentos donde más se necesita apoyo es Ben y Pando. Pronto vamos a también entregar en Pando. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, escoja otros dos departamentos, hermano general, vamos a replicar en la construcción de estas viviendas para otros hermanos en otros departamentos. Es nuestra obligación dotarnos de infraestructura para que los hermanos policías cuiden a su pueblo. Ser policía yo entiendo, hermanas y hermanos de la policía nacional, departamental, oficiales, clases, que es una buena profesión, es cuidar al pueblo. Muy bien decía nuestro hermano general, donde está una unidad militar o una unidad de policía, la gente vecina se siente bien seguro, escuchando sus palabras, yo dije al hermano gobernador, hermano, tiene que dotarme una tierra por cerquita, ningún problema, ahí está el Curichi. Qué madre, hermano gobernador, conmigo. Curichi quiere dotarme para que me iba al lado de la policía. Vamos a ver, hermano gobernador, no hay programa, volví a cambiar contigo ahora. Hermanas y hermanos, hermanos comandantes departamental, con mucho respeto por su esfuerzo, este pequeño aporte, para que nuestra policía siga con su esfuerzo, compromiso, y más sacrificio, dando cuidado, seguridad al pueblo veniano y al pueblo boliviano. Queda inaugurado nuestro edificio de viernes para la policía departamental. Muchas gracias, mucha suerte. ¿Qué tal, Michelle? Y así, amigos de todos, Bolivia, en estos momentos, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia acaba de inaugurar esta importante obra. Hablamos de viviendas para la policía, oficiales del comando departamental del PENI, como bien lo mencionaba también la autoridad, que se compromete también con la ejecución de este mismo proyecto en el departamento de Pando, próximamente. Y es por cierto, también diversas obras que llegan al PENI, y así también esta obra es financiado por la unidad de proyectos especiales, la UPRE, con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. En estos momentos, el primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia realizará la correspondiente de Challa de la obra, también significativo con la participación del gobernador, de autoridades también departamentales, municipales, la población en general y junto al ministro de Gobierno. Recalcar que esta obra consta de cuatro plantas, seis departamentos por piso, cada uno compuesto por un dormitorio, un baño, cocina, áreas comunes de circulación y lavandería. Las viviendas acogerán a 48 efectivos policiales. Posiblemente acaba también el presidente Morales, junto al ministro de Gobierno, realizar el descubrimiento de la plaqueta de esta importante obra, viviendas para las policías. Así también esta importante obra que se realiza aquí en la capital del departamento del BN, municipio de este departamento también en el cual está siendo beneficiado de diversas obras. Destacamos nuevamente lo que consiste estos bloques, bloques que comprenden cuatro plantas, como lo destacábamos, seis habitaciones por piso, cada uno compuesto por un dormitorio, baño, cocina, áreas comunes de circulación y lavandería. Las viviendas acogerán a 48 efectivos policiales. Dependencias construidas sobre 1.621 metros cuadrados con inversión de 5.636.572 bolivianos. Importante obra que llega hasta el departamento del BN y específicamente aquí en el municipio de Trinidad. A la fecha el municipio también se favorece con 32 proyectos ejecutados con la UPRE con 223.696.935 bolivianos asignados todo esto a las áreas de deporte, áreas de educación, infraestructura social, desarrollo productivo y saneamiento básicos entre otros proyectos que han llegado a este bello departamento. Y es que también la capital del BN y Trinidad cuenta con una superficie de 35 kilómetros cuadrados amplio también que ofrece diversas obras. Recordar también que en el transcurso de este día primer mandatario estuvo en Puerto Vallivian entregando una importante obra.